Y por supuesto que también te tenemos acostumbrado a visitas estelares en día a día. Llegado desde la República Argentina, hace horas nada más, ha hecho prensa, va, viene, ya se va, lo tenemos retenido acá, porque por supuesto que no vamos a dejar ir de nuestro país a Fabián Vena. Bienvenido Fabián, qué gusto tenerte en Uruguay otra vez. Gracias, muchas gracias. Yo hasta que no me entere de cómo salió Uruguay, no me voy a ir de acá. Bueno, ya te vamos a ir informando, te vamos a ir relatando el partido. Pero entre tanto hablemos de quién soy yo, porque como vamos cero a cero no nos está importando nada todavía este resultado, por eso quién soy yo, que es una pregunta tan amplia, tan profunda, tan todo. Vamos a hablar de este espectáculo que se viene el 11 de noviembre a las 20 horas en el Metro. ¿Qué nos vas a presentar en escena esta vez, este unipersonal que te trae a Uruguay? Mirá, es un espectáculo, en principio hablamos del texto que es original, se estrena ahora, lo estamos estrenando, de Daniel Cúparo y Carlos Lacasa. Autores muy prolíficos y que avanzan y escriben y escriben, ya tienen varias horas estrenadas. Es una, bajo una idea del querido Hugo Arana, que él sí me da la sensación que es una especie de filósofo clandestino. El quién soy yo une el mundo del teatro y la filosofía. Por eso se transforma en algo particular, porque en el formato de espectáculo teatral, dando una clase, un profesor da una clase particular, porque una clase que no se da dentro del marco educativo, sino este tipo justamente es expulsado de la estructura educativa, porque se niega a seguir un programa. Porque dice que el conocimiento no se puede programar, porque el conocimiento está vivo y carga, ¿no? Con la idea de ser un contracultural y que no es entendido, y sin embargo no deja de ser muy cierto lo que dice. No serías filósofo si no, ¿no? Aparte, aparte es la esencia, ¿no? Y cómo juegan ti, ahora que decís que el conocimiento está vivo, porque por lo general en otras profesiones la gente se actualiza, hace posgrados, lo que sea. Tú como actor, tu conocimiento como tal, lo que sería la técnica en realidad, ¿investigás, te renovás, o simplemente eso te lo da el ejercicio de la profesión? Sí, había entendido la pregunta de cuándo encontrás eso, ¿no? Y ya mi respuesta inmediata era en la función de mañana. O sea que hay algo implícito ahí también en lo que entiendo verdaderamente, ahora como es la pregunta que tiene que ver con cómo uno desarrolla el oficio. Por supuesto que en constante ejercicio y con un ánimo de evolución, sin lugar a dudas, termina el trabajo de un laboratorio en la última función. Nuestra última función, vos podés enterarte, darte cuenta, expresar las notas, como por ahí no lo pudiste hacer en la calidad que vos querías que eso fuera desde un inicio. Suponte, ¿no? Está vivo todo el tiempo. Podés estar perfecto, pero en algún momento la función, decimos, te secás. Secarte significa secarte de imágenes, secarte de imaginación que empieza a ser algo mecánico y no hay peor tortura para nosotros que marcar tarjeta que sea mecánico porque es un arte que tiene que ver con lo vivo. Y de pronto te pasa algo en la vida o pasa algo en la sociedad o pasa algo en el mundo y todas esas imágenes se reciclan y arranca de nuevo todo un periodo de, bueno, está vivo. De nuevo está viva mi imaginación, de nuevo está vivo mi ser emocional, ¿no? Así que yo creo que es constante la conexión y más en mi caso que yo encima ahora no solamente actúo y vivo y las dos se retroalimentan porque este quién soy yo, aparte que estoy fascinado y enamorado, me sirve a mí como persona cada tanto replantearme algunas preguntas que hace el filósofo. Recordás parlamentos y empezás a pensar, digamos. En la vida digo acordate que el profesor dice tal o cual cosa, ¿no? Doy clases, tengo mi estudio, dirijo y todo mi mundo creativo, mi modo de vida, mi sentido de la vida está absolutamente empapado de teatro. Entonces ahí me parece que está un poco la respuesta, ¿no? En la medida en que uno sigue elaborando el guiso con los condimentos te va a salir rico en algún momento. Pero además transmitiéndolo porque sé que te gusta mucho la docencia, te he escuchado, te he leído decir que hoy por hoy no podés no dar clases de teatro. O sea que ahí está también el estar vivo, el reciclarte, el permanecer, el dejarlo como legado a futuras generaciones, a quienes estén estudiando teatro o quien sea. También pasa por ahí la esencia, ¿no? Desde el actor, todo el tiempo a llornarte con lo vivido y dejar huella sería... Por eso elegiste la docencia y paralelamente a la actuación. No, me vino como una gran sorpresa, jamás pensé en que iba a trases, jamás, me gustaría tener un cuento romántico al respecto, pero no, simplemente lo que fue una bomba que me llegó, digamos, de amor, ¿no? Ayudando a la Paula, a mi mujer, en un espectáculo que ya estaba haciendo y llegó una noche, le digo, ¿qué te pasa? No, no encuentro tal cosa. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo decís? ¿No? Al otro día lo prueba, viene y le digo, ¿cómo te fue? Me encantó, tengo problema en tal lugar, me dice ahora. No, le digo, bueno, a ver. Y ya el tercer, cuarto ensayo, yo ya la esperaba con un campari. ¡Qué bueno! Diciendo, bueno, a ver, ¿cuál fue el problema de hoy? A ver si lo podemos solucionar. Una deformación personal, un paseo por lo que hago, una formación técnica, me gusta mucho la de la técnica, además, pero jamás pensé que yo esa técnica la iba a transmitir. Y Paulita en un momento, harta ya, me dijo, mirá. Conseguiste alumnos y dejame en paz. No, pobrecita, porque ella sigue siendo mi conejillo de India. Cuando me pide ayuda, le digo, bueno, cagaste vos, vos armaste este monstruo. Abriste la puerta. Vos lo creaste, claro, claro, claro. Claro, claro. Así que, bueno, eso terminó de esa sentencia amorosa, ¿no? De decirme, voy a tener que dar clase, tenés que dirigir. Y dice, ¿cómo? No, jamás me lo había planteado. Y fue lindo ese viaje. Perdón, no te iba a decir si dar clase y dirigir te modificó tu forma de actuar. Si tú actuando te descubriste haciendo cosas que tú decís que no hagan, por ejemplo. Es curioso eso. Lo que hago, no creo, porque si no estaría hablando muy mal de mí como actor en todo lo que hice. No creo, pero sí tengo un registro mayor. Quiero decir, me estimula, por ejemplo, saber que cuando voy a dar una función, imagino que hay una alumna en la platea. Entonces, eso ya me permite colocarme con una cámara, así a mí mismo, ¿no? Diciendo, pase lo que pase, esto tiene que ser exactamente con las medidas correctas. La mesada va a 75, señor, no a 78, ¿no? Hay algo ahí de precisión. Claro. Que siempre me gustó y que siempre la busqué. Pasa que ahora no dejo de estar nunca consciente de que eso suceda, ¿no? Y es muy rico, muy rico porque, en definitiva, también no puede haber mucho margen entre lo que haces, lo que decís, lo que enseñás, ¿no? Y es una manera de afinar. Claro, sí es cierto que esta idea de, ¿no? Esta consigna, esta axioma de el profesor aprende cuando enseña, es totalmente cierto. Pero, es más, tengo que a veces cachetearme y darme cuenta, pero estoy con un pibe de segundo año, que ya tengo confianza, que lo agarro con un texto, le digo, ¿qué estás haciendo? Tuviste todo un año y pico laburando y estás haciendo esto. No te olvides, tal cosa y tal, listo, va, vas, dale, dale. Termino la clase, voy a casa, le digo el texto que yo tengo que actuar, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Se ha obstarado? ¿Cómo no va a tener...? No, lo mismo que acababa de aplicar con un alumno, me lo aplico a mí mismo. Bueno, eso es estar todo el tiempo ahí reciclando una materia que es la nuestra, que es lo que vos decías antes, la vida y la actuación, ¿no? Tienen que estar ahí muy, muy juntas, porque si representamos a seres humanos, el ser humano más cercano a nosotros mismos es uno mismo. ¿Seguir un guión de filosofía es complejo? ¿Así de práctica te hago la pregunta? Es imposible. Yo con los filósofos que me considero en las características... Te da para divagar un poco, ¿viste? Me suena de que te da para soslayarte de un guión y... La vez es que he querido tocar un texto de filosofía, no, hablando de filosofía técnica, ¿no? Sí, correcto. De la oficio. La vez es que he querido tocar... Mirá que tengo libros de filosofía en casa que obviamente los uso para el velador o para... Porque no llegué a la página y media. Es como leer un libro de física cuántica. Que decís, sí, la practico, pero no me hagan leerlo, porque no lo voy a entender, ¿no? Es fantástico, ¿no? Es como si fuera un idioma al que tienen accesos muy pocos, pero en realidad somos todos filósofos. Todos. El profesor este que hago en el teatro dice, en un momento, ¿no? La filosofía dice, ¿qué corno es? Y lo más importante, dice, ¿qué es para cada uno? Para mí, dice, hay tantos filósofos como personas en este mundo, ¿no? Porque hay algo de descubrir en cada uno hasta donde quiere llegar con las preguntas y esperar, dice, sin ansiedad la respuesta. ¡Qué genial! Hasta donde uno quiera explorar. Exactamente, exactamente. Julito, no sé si te queda alguna pregunta en el tintero porque tenemos que despedir a Fabián. No, estaba pensando, porque lo estaba mirando a él mientras que él hablaba, lo estaba escuchando, por supuesto, pero estaba repasando todo, ¿no? Pensaba en Socorro, Quinto Año, en verdad, Consecuencia, de Socorro a la Banda. La banda, digo, en el Roque, yo era muy fan, es lo único que te voy a decir. ¿Cómo mantuviste la estructura siendo tan joven con tamaño éxito? En una época donde el éxito absoluto era la tele, me explico, donde no tenías redes, donde no había tanta gente. ¿Cómo lograste sortear todo eso con entereza, no es cierto, siendo tan joven aparte? Está bien lo que decís. Y es lo único que no te enseñan, ¿sabes? Es lo único que no te enseñan. Tuve suerte, obviamente, y de todas maneras, la formación técnica, lúdica y ética que he tenido del laburo de mis grandes maestros, me ha permitido que hoy yo pueda transmitir lo que ellos me enseñaron. Así que, la culpa la tienen ellos. Yo soy responsable porque la abrí yo, pero la culpa la tienen ellos. Y por otro lado, hay algo ahí de lo que te abarca en la coyuntura, en las circunstancias. Hoy un éxito no tiene que ver con un programa de televisión. Hay algo ahí de lo mediático que por ahí no tiene nada que ver. Sin embargo, para esas cosas, para esa exposición, para ese cambio tan fuerte, ¿no? De pronto, con cosas que te vienen maravillosas, el ser reconocido, el ser querido, el que te llegue afecto por lo que haces, que encima lo haces con pasión y con alegría y por lo que te gusta, por tu vocación. Nadie te dice nada de todo eso, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia enorme para terminar de entender cómo justamente se sortían esas cosas. Yo creo que me ha definido mucho los no, que eso es importante. Y como te digo también, la enseñanza de saber primero qué significa este rol en la sociedad, más allá de nuestra vocación, ¿no? Cuáles son las reglas, las leyes que deberían cumplirse, ¿no? Y encima de eso, cada uno se puede armar su propia ley porque cada uno se arma su propio librito de esto. Porque cada uno tiene que atravesar su propia experiencia, ¿no? Hay un manual de cómo ser actor. Ni mucho menos un manual de cómo manejarse después en la vida siendo actor, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, eso queda claramente a algo estrictamente personal y que desde ahí se construye. Se construye y se edifica y, por supuesto, lo más difícil, se sostiene. Tal cual. Con esas palabras te vamos a despedir. Ha sido un gustazo tenerte. Un gustazo enorme también, ¿no? Muchas gracias. Un gusto conocerte personalmente. Yo te había visto en los paseos del canal porque viniste hace unos años atrás. Mirá. Sí. Pero es un gusto de que nos presentes esta hora 11 de noviembre, 20 horas, teatro, metro, entradas a la venta ya mismo por Red Tickets. Podés obtenerlas ya desde la comunidad de tu casa a través del celular. Ah, el teléfono. Te aseguras la entrada porque después se agotan a llorar al cuartito, Fabián. Y los del interior, los del interior cercano que se hagan el plan de venirse a Montevideo. Exacto. Tienen tiempo para perjudicar. De hecho, el viernes le completo el fin de semana porque el viernes tengo la función en Trinidad. Ah, mirá qué bueno. Tenemos mucha ciudad en el interior del país nosotros. Y el domingo en Mercedes. Ah, mirá, bien, 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 bien. Perfecto. Y estoy muy entusiasmado porque claramente como en Argentina, cada localidad tiene un teatro maravilloso. Sí, acá hay teatros. Así que cuando nombro las dos localidades me dicen, no sabés el teatro que tiene. Y digo, bueno, ahí vamos entonces. Bueno, ya les gritamos ese adelanto también. Fabián, buen retorno, visitanos pronto. Muchísimas gracias. Y si no te vemos acá el 11 de noviembre, un gustazo de recibir. Me van a ver, vamos a ver quiénes son. Claro, exacto.